Conecta con los ochentas con Gustavo Baez. ¿Cómo estás, mi Gus? Muy bien, encantado, como siempre. Mi Gus, aquí tenemos un disco de Menudo. ¿Conoces a Menudo? Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Conoces alguna canción de Menudo? Eh, la de Buela Abuela. No, no es de Menudo. Es de Menudo. ¿Buela Abuela tiene Menudo también? Viene familia del dicho, ya me dijo Satellite que sí tiene Menudo. Mi hermano, tenemos este artefacto para poner el disco. ¿Cómo se llama? Eh, sí. ¿Cómo se llama? Se llama... Se llama... Ay, yo sé, pero... Tocabiscos. 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 Mi hermano, te voy a poner un reto. Me vas a poner la canción de... Dame un beso. Dame un beso de lado B. Bienvenido. Perfecto. Ok, tú vas a poner todo el proceso. Lado B, dame un beso. Fácil. Comenzamos sacándolo. Ok. ¿No? De su envueltura. Lado B. Entonces aquí dice lado B. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces... Ok. Vamos a poner esto. Y luego... ¿Qué canción me pediste? Dame un beso. Dame un beso. Número uno. Supongo... Yo supongo que va por... Por líneas, ¿no? Puede ser. Pero creo que empieza la uno va desde afuera. Exactamente. Pero te falta prenderlo. Te falta quitarle la envoltura al pico. Hablando de los ochentas. ¿Te gustan los ochentas a ti? ¿Te gustaba la moda de los ochentas? Eh... Sí, 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 sí. ¿La moda? Soy fan, sí, sí. Del rock and roll. Uy, del rock de los ochentas. ¿Las canciones favoritas del rock de los ochentas? Eh... Bueno, todas. Las de menudo, precisamente. Ok. Es de menudo, familia. Menudo manía. Venga, prendo. Y luego le doy aquí. Ok. Y... No, esa es la de Koki. Koki, mira. Koki, claro. Porque lo puedo levantar, ¿no? Ajá, lo puedo levantar. ¿Tú viste esos cuáreos? ¿Cómo es? Eso. ¡Eso! Oye, hablando de los ochentas. Mi queridísimo Gustavo. ¿Tenías alguna película que te gustara de los ochentas? ¿De los ochentas? Pues me gusta... No sé si es de los ochentas, pero... Me gusta, por ejemplo, Snatch. Snatch. Ok, ok. Las ochentas. Ok. ¿Rocky no te gusta? Terminator. Rocky me gusta mucho. Gran película. El Padrino yo creo que es por ahí, ¿no? Padrino también. Los ochentas, gran película. El Padrino. Oye, ¿conoces a Michael Douglas también en los ochentas? Claro, bueno. Miren nada más. Qué buenas películas. Oye, pues los dejamos en los ochentas. Reto cumplido mi Gustavo. ¿Estuvo difícil haberlo puesto o fácil? Fácil, fácil. Creo que bien. Ya sabías. Tenía una idea, una idea. El tiempo récord, familia. No se tardó ni quince segundos en ponerles diez conmigo. Gustavo, muchísimas gracias por conectar con los ochentas con nosotros. Gracias a ustedes. Y recuerden que conecten con El Dicho. Eso. Jeje. Jeje. Un poco más fáciles y en el.